Se hizo desear, se hizo desear, es como la frutilla del postre, pero míralo, a ver, ¿dónde estás, Robertito? Ahí está, ahí está. Yo te voy a decir, me estuvieron colgado 20 minutos y vino la policía para preguntarme qué estábamos haciendo acá. Su comisario de la Comuna 6, ¿qué voy a estar haciendo? Vestido de miño, ¿qué voy a estar haciendo? Le digo a la gente, no te reconoció, Robert, eso es lo que pasa. No, 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 fue un momento complicado. Bueno, mirá que me encantan con las pelotitas estos árboles, muy testicular este árbol, me encantó. Hoy es el primer de mayo, para que me suba esto, sé que no debo hacer feliz día, Robert. Feliz día, Robert. A vos también, querida, que recorren la calle, que recorren todo. Hoy es día del locro, vamos a ver cómo se vende el locro, en este momento estamos en plena calle Neuquén y, ¿cómo se llama esta? Little Horses, caballito, Little Horses, locro, criollo y feliz día de los amigos, delivery, pone todo, feliz día del trabajador, efectivo, pago en ponte, bueno, todo esto bien. Una esquina divina del buzón, el viejo buzón. Estamos acá con los muchachos, que la gente quiere comer locro, bueno, sí se puede, a pesar de la cuarentena, sí se puede. Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Bien? Tráeme el locro, Toto, dale, que estamos en vivo para hacer... ¿Cómo te va? Mirá, escuchate ahí. Feliz día del trabajador C5N. Pero muchas gracias, Toto, que... Escuchame, ¿cómo tenés el locro? No sé si... A ver el locro, mostrame el locro. Nos estamos rebuscando como podemos. Pero mostrame el locro. ¿El locro? Claro. Y apagar la televisión, que esto es un quilombo, que se escucha la... Uy, que de pelote. Uy, mirá lo que es. Muy bien. Vamos a enseñárselo a usted. Muy bien. Vamos a enseñárselo a usted. A ver. A casa, a casa. Uy, Dios mío, ¿qué hacen? Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Uy, qué rico. Con chorizo colorado. Eso llega, eso llega. A mí eso me llena muy rápido. Y yo me como tres cucharadas y ya está. Es como que se puede... Soy la compañera perfecta para la ciudad. Sí. Pero igual te digo, estamos contentos con el delivery, pero extrañamos. Extrañamos a la flaca de los perros. ¿A la quién? A la flaca de los perros. Viene toda la tarde a tomarse un cafecito. Ah, extrañamos a la gente en el local, claro. A Lucho y a Román tomándose una cervecita. Bueno, pero ya subíte el barbijo que me estás escupiendo el locro, corazón. Vení, que estén esta acá. Ahí está, mirá. Vení. Y esto te lo hice para vos. Bueno. Porque esto es un lugar... Es bar notable. Sí. Esto se llama acróstico. Es la primera letra de cada... Ah, muy bien. De cada verso formar Robertito. Mirá. Mirá. Dice, ríe tranquilo, mi amigo. Muy bien. Oye solo los sonidos bienchores del pasado. Si la vida es ser feliz, realmente es un milagro. Toma de lave las alas. Muy bonito. Imagínate volando con ellas. Tú decides el camino. Ocurre esto. Que está en nosotros elegimos. Ay, qué maravilla, Toto, escúchame. Y acá, ¿quién está? Hola, ¿cómo va? Mirá lo que es. Es como entrar a una cantina de los años 20. Una cantina de la boca. ¿Cómo te va, querido? Bueno, buenísimo el logro que has hecho. Gracias por todo. La gente lo compra por delivery. ¿Cómo haces? Esto lo mandamos por delivery. ¿Eh? Esto va por delivery, lo llaman por teléfono y lo mandamos. En realidad son nuestros amigos que nos ayudan a resistir. A que ustedes subsistan. Muy bien. Y a que esto siga vivo y que alguna vez podamos levantar la persiana de la esquina. Y esos amigos que te nombré, que son tantos y que nos... Ya se va a poder, perfecto. Mirá, acá nos hemos puesto el cartel, qué divino. Feliz, acá está Aguarino, que no tiene pelo con la borrita. Mirá qué divino. Mirá, ahí está, eh. Ahí con la Cruz Roja. Bueno, no solo sé si todo el mundo conoce a Clemente. Es Clemente, es Clemente. Es Clemente. Ah, bueno, es de nuestra época, Aguarino y Clemente. Y la mulatona, que me encanta. Bueno, no se le da lugar. Bueno, pero tiene mucha onda polverina, por eso... Claro, es como la sequina de los polverinos. Bueno, muchas gracias, Toto. Cuidate mucho. No, gracias por venir, eh. No me dijiste el precio del locro, ¿cuánto sale? 300, a domicilio y, bueno... Con la cañada tuya, gracias. Cacerito y Clemente. Perdón, ahí te estoy encajando. ¿Sabés cómo se llama su comisario en la Comuna 6? Uy, Robert. Que no me voy a tratar de estar acá. No, pero... Estás complicado, Robert. No, pero si el país está prima no nos conoce, se ve que debe ser... No, vamos, hoy estoy para atrás, bueno. Ya voy, señora, ya está la policía. ¿Otra vez? Me parece que lo que quería era pedirte un autógrafo. Y sí, que lo busque a Federico Ferro, que me tuvo acá tres horas, bueno. Sí, gracias, saludos a todos. Gracias, querido. Abrazo. Está la policía, ya voy. Feliz día, Robert. Feliz día. Jamás si no sea un problema. Jamás. Ya voy, señora, ya voy. Ustedes te quieren. Nos está diciendo que te quieren mucho. Chao, Robert, gracias. No, me pide el papelito de la autorización. Sí lo tengo, señora. Lo que pasa, me ve con esto, no sabe. Bueno, pesó grande. Chao. Chao, Robert. Feliz día al trabajador. Comisario de la sexta A y la sexta B. Muy bien. Bueno, hay que pedir delivery. Esto es algo que no decimos nunca, ¿eh? Sí, sí, sí. Si uno puede, tiene unos pesitos. Sin duda. En este es el momento para pedir para... Yo lo hago. Sobre todo para conservar el empleo, ¿no? También. Para que sobreviva un poquito, por lo menos, la economía mientras tanto. Es así. Bueno, momento de despedirnos. Nos vamos. Ya lo veo al señor Pablo Luman, ¿eh?